Estamos aquí de parte de su hija Maribel, ella quiso que vinieramos a felicitarle a usted, su hermosa mamá, ¿verdad? Porque un año más, ¿verdad?, le permite Dios estar celebrando el 10 de mayo y para ella es motivo de mucha felicidad para todos sus hijos y sus hijas, ¿verdad?, que están en el extranjero y ellas desean, ¿verdad?, que nosotros le felicitemos con unas alabanzas especialmente para usted, que es su gran mamá y para todas las mamás que están aquí presentes también, ¿verdad? Muchas felicidades de parte de su hija Maribel y de parte de todas sus hijas y sus hijos que se encuentran en el extranjero Que Dios bendiga su vida grandemente Hace muchos años para medirse de cuantos días de mis madres Que linda está la mañana y que vengo a saludar a usted Venimos todos juntos por fin a hacer a felicidades Y el día que naciste, nacieron todas las flores Hoy por ser día de su fiesta, le deseamos felicidades Hoy por ser día de su hija Maribel y de parte de su hijo que se encuentran en el extranjero Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantando el jueves de mañana y nacer la amaneción Muchas felicidades a todas las mujeres Y a todos los días Y a todos los días Y a todos los días Mucha vida Para que se hagan alante De todos los hijos Y a todos los días Volaron cuatro palomas Por bonitas las ciudades Hoy por ser día de las madres Le deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajar de dos Una para sentarle Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya la luz de Dios Y otra para decirte adiós Levantate de mañana Y otra para decirte adiós 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 Felicidades Felicidades Madres Y hermosa Mi corazón De gratitud a ti Y te canta, y sin cesar a Dios el hecho de mi alabanza, y le pedimos al Señor de los señores, que te conceda un año más de sus sabores. Un día Cristo te tendrá en el cielo, y te dará el galardo divino, entonces tú y yo le cantaremos, y para siempre juntas viviremos. Madre querida, madrecita linda, que eres el ángel del hogar divina, que era el Señor guárdate para siempre, y allá en el cielo hoy también honrarte. Qué bonito, ¿verdad?, que sus hijos hasta el día de hoy le honran, ¿verdad?, la respetan, la siguen amando, ¿verdad?, con ese amor puro y sincero. Pero no hay amor más grande y sincero, ¿verdad?, que el de una madre a sus hijos. Gracias, madrecita, por cuidarme entre tus brazos, por haberme amado tanto, Gracias, madre mía, por cubrirme con tu mano. Gracias, madre mía, por tus besos y regalos, por haber levantado en tus pies, los líderes y ánimos. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, madre mía, que me regaló la vida, mi señor, a ser buena gente, y caminó hacia adelante. Dios te la bendiga, Dios está con ella, ella está aquí fuerte, esta tierra está maldita, Dios te la bendiga, Dios te la bendiga, Dios está con ella, she perfect. Y a su madrecita, por tus besos y regaños, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga, Dios está en la bella. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Y a su madrecita, por haber estado al canto de la cruz y de llanto, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Y a su madrenda, Dios me la bendiga y de llanto, Dios me la bendiga. mis padres pa' quererlo. Me volver o pronto vuelvo donde vino madrecita te doy un abrazo fuerte y un besito en tu mejilla. Dios te guarde muchos años. Madrecita de mi vida. Es el deseo de todos mis hijos que Dios te guarde muchos años para seguir celebrando estas buenas fiestas de primer año de día de las madres que hace el deseo de sus hijos. Me seren amor de nombre hoy lo siento aquí en mi pecho. Han pasado muchos años y me siento muy contenta porque tengo a mis hermanos y a mis padres pa' quererlo. y me volver pero pronto vuelvo hoy te digo madrecita te doy un abrazo fuerte y un besito en tu mejilla. Dios te guarde todos los años madrecita de mi vida. gloria al Señor aleluya Dios bendiga la vida de todas las madrecitas con esta preciosa alabanza el Señor las bendiga y las guarde dice esta preciosa alabanza. de todas el Señor el Señor te bendiga en tu parte que su rojo de esta vez está sobre ti que con de ti es el incómodo que con de ti Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y guarde, que su rojo permanezca sobre ti, que tenga de ti misericordia, tu rojo y su paz. Que el Señor te bendiga y guarde, que su rojo permanezca sobre ti, que tenga de ti misericordia, tu rojo y su paz. Amén. Jesús es nuestra 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 paz. Así es, solamente en Jesucristo Intentamos esa paz Que el mundo no puede dar Aleluya 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 ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Que Dios las bendiga! ¡Las cuide! ¡Las guarde muchos años! ¡Más! 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 Deseamos felicidad. Ya vengo amaneciendo y a la luz de los ciudadanos, levantarte de la mano y a aquel amanecer. Ya vengo amaneciendo y a la luz de los ciudadanos, levantarte de la mano y a aquel amanecer. La luz de los ciudadanos, levantarte de la mano y a aquel amanecer. En muchos años, lo deseamos en corazón. De todos mis sobrinos y yo les doy gracias hijos, me hicieron pasar un día muy lindo. Que Dios los ayude a ustedes también, ahora y siempre. Muchas gracias. Muchos saludos hermanita Lupita, hermana Medina, mis sobrinos, los hijos de mi hermana Lupita, los hijos de todos mis sobrinos, toda mi familia. Los hijos de mi hermanita Lucha, pues todos. Les quiero mucho a todos mis hijos. Que yo nunca me he oído de ustedes, de toda mi familia. Los que me hicieron pasar un día tan lindo. Gracias. Bendiciones. Esa gran jera y valerosa esforzada, de cabellos blancos que adornan su cara. Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita